Kibunautas, la ciencia lo confirma, un baño caliente puede traer distintos beneficios a la salud. La Universidad de Loughborough investigó sobre el efecto que tiene un baño caliente en el nivel de azúcar en la sangre y las calorías que se queman durante esta. El resultado fue increíble, se queman aproximadamente 140 calorías, las mismas que se queman en una camioneta de 30 minutos y el nivel de azúcar disminuye un 10% más que cuando se ejercita, ya que el calentamiento pasivo repetitivo puede contribuir a la reducción de la inflamación crónica, lo cual es muy importante porque a menudo está presente en enfermedades de largo plazo como lo es con la diabetes tipo 2. Ya lo saben Kibunautas, más baños calientes para una mejor salud. En otras noticias, recientes estudios han demostrado grandes beneficios de salud extraídos del veneno de una araña. El profesor Blenking descubrió que el veneno de la araña australiana puede minimizar los efectos tras un infarto cerebral. La proteína HI1A puede ser la clave para contrarrestar las secuelas que sufre el cerebro si éstas se aplican las primeras 8 horas. Los infartos cerebrales son causa de muerte en más de 6 millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, existen 5 millones de sobrevivientes que viven con secuelas permanentes y ahora la esperanza de los médicos está en estas particulares arañas. Investigadores australianos se encuentran recaudando fondos para invertir en este prometedor proyecto que puede salvar millones de vidas. ¿Qué piensan Kibunautas? ¿Ustedes son aracnofóbicos? ¿Les late este nuevo descubrimiento? Las arañitas no son tan malas, quédalas, matan los mosquitos. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue El Kiwi Informativo. Au revoir. Gracias. Gracias. Gracias.